Hola, Gaza, el pescado, el marisco es súper bueno. Y ahorita estoy con un amigo en un restaurante muy típico de Gaza. Esto es salsa tahini, es una mezcla de ajonjolí y de unas hierbas. Y el pescado aquí a la parrilla, acá también a la parrilla. Y lo más importante es lo del pan. Esto es lo que le llaman el pan árabe, la pita. La pita es súper buena y súper rico con limón. Ok, ¿dónde? Bye. Bye.